¿Cómo se te ocurre venir a Bermuda? Compensión de parte, relevo de prueba ¡Ferfe! 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 ¡Dale, dale! ¡Bien Maru! ¡Bien Mariana! ¡Bien! ¡Ferfe! 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 ¡Bien Mariana! Bien, Mariana, eh Dale, dale Dale, Mariana ¡Pero lo está agarrando! Total, para lo que cobran los dos Más vale uno solo Dale, dale 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 Dale, dale